... Él es un tierno rebelde, canta para la gente que tiene la mirada inquieta, que tiene esperanza, que sueña. Sus canciones, de las que es compositor, letrista y cantante, nos acompañan desde hace ya 25 años. Con todos ustedes, Luis Jack. Com un arbre, no, com dibuix fet al vell. Com un arbre, no, jo l'oce, jo l'oce. Com un arbre, no, jo l'oce, jo l'oce, jo l'oce. Com un arbre, no, jo l'oce, jo l'oce, jo l'oce, jo l'oce. Com un arbre, no, jo l'oce, jo l'oce, jo l'oce, jo l'oce, jo l'oce. Com un arbre, no, jo l'oce, 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 Yo, yo del sol, yo del todo, como una canción, yo la cor, yo la cor, infinito, un cop, que el silenci, el silenci absolut, som el món sencer. I també el nord-est, tanca els ulls som esprits, obre els ulls som el cor, som el llum del sol de la nit, la foscor. Como un arbre nul. Lluís Iac, buenas tardes. Hola. 25 años cantando ya, ¿eso impresiona o desazona? No, lo sientes como un privilegio, porque me he divertido mucho y además me encanta tener un futuro de buen abuelito. Para mí ser un abuelito es... Eso ya te he oído yo en declaraciones, que te nombras a ti mismo la yaya. Sí, sí, porque tengo la pretensión de ser un buen abuelito y es un oficio difícil y largo, pero voy rápido a ello. ¿Cuántos años tienes ahora, 42? 43, pero empiezas a hacer méritos, doña. ¿En tantos años? Sí, son muchos años, han sido momentos muy bonitos. ¿Recuerdas la primera vez? Sí, al 22 de marzo en Terrassa, en un centro con poca gente, muchos amigos, con una cara de pánico que no se aguantaban los pobres, temblando yo, con el set de Jujos, los 16 jueces que me enseñaron un poco todo. ¿Qué tres canciones, y digo tres por decir un número, pueden ser una de 25 o una, destacarías de las distintas etapas dentro de esos 25 años? Bueno, yo... para mí no es bonito, porque es olvidar hijos, pero creo que le destacan, porque yo venía de una educación muy escolástica y religiosa y Barcelona me impresionó, la universidad me impresionó y cantar me impresionó mucho. Y el resultado de dos años de mucho aprendizaje fue el estaca. Después viaje a Itaca, viaje a Itaca por el rompimiento formal que en aquel momento significó, al menos con lo que yo hacía. Yo después haría otro punto de inflexión en Astras, que es bastante más reciente, desde hace cinco años o algo así. Creo que son tres puntos donde hay algún viraje importante en lo que yo hago. Eso te iba a decir porque tus canciones con el tiempo se van enriqueciendo, se van complicando. ¿Eso es porque tenías que adaptarte de alguna forma a los tiempos modernos o es por tu pasión hacia la música? No, lo de la adaptación es un mal asunto normalmente, porque si te has de adaptar, mala señal. En realidad lo ideal es que la provocación que te viene a la cabeza cuando ves nuevos instrumentos, nuevos sonidos, nuevas técnicas, pues te abra muchas cosas. Yo normalmente quizá ahora las complico más. Y esto no creo que sea bueno, porque lo más hermoso de la canción es que se comunique. Y no creo que sea sinónimo de... ¿Es difícil recuperar la sencillez, quizás cuando se lleva tanto tiempo? No, no, pero uno se exige a veces unos parámetros de, no sé, de encontrar cosas nuevas que le apartan un poco de cosas esenciales que él ya tiene un poco por conocidas. Entonces se pone como prueba a dar el saltito y probar aquello. Y eso a veces es definitivamente soportable para el público, con razón además. Hay gente que dice, estudiar a casa, pues eso, estudiar a casa. Tú sigues insistiendo, por ejemplo, que no sabes tocar el piano. No. A veces no. No, no, pero es... Francamente, no, rotundamente no. No, yo estudié bastante el piano, lo suficiente para saber lo que no toco. Bueno, entonces, bueno, puedo acompañarme ligeramente, pero no soy un buen pianista en absoluto. Me puedo acompañar correctamente y ya está. Bastante correctamente, pero bueno. Sí, ya está. ¿Te molesta y viste que se recuerden quizás más tus canciones con contenido político o social que otro tipo de canciones? Por ejemplo, has escrito bellísimas canciones de amor. No, yo creo que en el fondo, en el fondo, nosotros los cantantes o la gente que hacemos un poco de medios públicos, somos como el sofá de psiquiatra. En realidad, pues, la gente te hace servir para lo que más necesita o ha necesitado, ¿no? A mí me tocaron vivir en una época, pues, difícil, donde la gente necesitaba puntos de referencia ideológicos y éticos, puntos de enfrentamiento contra el sistema político, pues, que hacía mucho que duraba. Y eso hizo que la gente se obsesionaba con un tipo de canciones, lo que yo agradezco, porque por algo las hacía, ¿no? Y se dejaron, pues, a veces, aparte, algunas canciones melódicamente quizás interesantes, de amor. Ahora la gente está más relajada, no sé por qué. Pues, yo eso te iba a decir, porque has comentado que era una época en donde faltaban puntos de referencia ideológicos, pero yo creo que ahora, entrando a los 90, quizás también falten de nuevo. Falta muchísimo, sobre todo porque con la llegada de la transición a la democracia, mucha gente que eran puntos de referencia intelectuales, pues, han ocupado poltronas que quedaron vacías, ¿no? Y han ocupado poltronas, a veces, incluso mal pagadas, pero cómodas y con influencia sobre el público. Y se han conformado mucho. O sea, yo creo que gran parte de los que funcionalmente tendrían que ser puntos de referencia se han apoltronado. O sea, están muy cómodos. Ya han dejado de ser inconformistas. Yo creo que el inconformismo es la gasolina de todo buen nave, de todo buen barco, digamos, contestatario o algo así. Un buen barco. Me estoy liando ya. Antes me decías, me comentabas, dices que yo soy muy crítico. Y es cierto, siempre has mantenido una postura muy crítica. ¿Es difícil durante todos los años? Sí, sobre todo es difícil soportarse. Porque lo primero que te pasa es que uno no se soporta ya más a sí mismo con el papel de abuelita respondona. No, no, no. Y ahora me dan los juegos limpios y venga, venga, venga. Y ahora la exposición. Entonces, bueno, uno se harta de este papel. Pero, bueno, pues ya es casi un poco un oficio. No me gusta tanto como el de abuelito y por eso quiero ser abuelito. Pero sí, porque pasan cosas y uno sale a la calle y ve que la gente tiene muchos problemas para resolver en medio de tanto fasto. También están bien las fiestas, ¿no? Y así, ilusiones comunes donde la gente pueda coger el tren y animarse un poco. Pero espero que todo eso sirva para que al final los pequeños ciudadanos puedan vivir con un poco más de ternura y de felicidad. Luis, ya que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros esta tarde. Luego escucharemos otra pieza más tuya. Yo encantado de que me habéis traído. Que te hagamos pasar un mal rato. Dilo, dilo. Sí, no. Y vamos ahora a publicidad. Volvemos inmediatamente. Bueno, vamos a oír un poco más de música. Y ya sabemos ustedes que nuestro invitado hoy es Luis Llach. Y ahí está otra vez con ustedes. Y así prenc, y así prenc tot el fruit que et pugui donar, el que a mi que a poc a poc escrius, que si em dius adéu vull que el dia sigui net i clar, que el sol faig el dia sigui net i clar, que el sol faci el dia sigui net i clar, que capuzéi tranquil, tranquil, l'harmonia del seu cap, que tingui sort i que trobis el que et va mancar en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg I així robar tens el temps d'un rellotge aturat Que tinguem sol, que trobem tot el que ens va mancar I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar El camí que a poc a poc escrius per demà Que demà, que demà m'encara el fruit de cada pas Per això, malgrat la boira, cal caminar Si véns amb mi, no demanis un camí plenent Ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sos Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar El camí que a poc a poc escrius per demà Que demà, que demà, que demà, que demà Que demà, que demà, que demà, que demà Que demà, que demà, que demà, que demà Amén.